para criticar la ley de regulación de las ONG. ¿Por qué la critican? Porque es a través de unas fachadas que ellos llaman ONG, de unas organizaciones que dependen completamente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, con la que ellos financian todas las acciones de desestabilización y de violencia en contra del pueblo de Venezuela. Estos comanditos de la violencia, del odio, del extremismo que se activaron para matar, para destruir, para quemar, fueron financiados en su totalidad bajo la fachada de supuestas ONG que cuando se va a ver quién la financia, o la financia en organismos de dudosa procedencia de Europa, o la financia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo llamada USAID. En casi el 100% del financiamiento para la violencia provenía de un vacío legal que teníamos en Venezuela. Y a Chilla y a Brian Nichols chillan los representantes de la violencia en Venezuela porque ya saben que se les acabó el pan de piquito, ya saben que no van a poder seguir financiando impunemente a los comanditos de la violencia y a los grupos de violentos y a los malandros drogadictos no los van a poder seguir financiando con fachadas de ONG. Gracias por ver el video.